Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo en el mapa de canal amigos y amigos os voy a enseñar a hacer banditrick Contra champiñones que la verdad que bueno lo hice un poquito desesperado Pero al final salió bastante bastante bien Y sobre todo también vais a ver en este vídeo y en esta ronda como realmente hay que Bueno hay que hacer el banditrick cuando se te complica, cuando tienes a una twitch detrás Cuando te pasan ciertas cosas que vais a ver ahora a continuación Así que amigos y amigos no me entretengo más Como siempre digo dejar un like, una suscripción si os gusta este vídeo Y si os gusta el canal en general porque me apoyáis bastante Y yo os lo agradezco aún más Y directamente chavales os dejo con la partida Vamos allá Mirko fue Champions 3 sesión seguidas Bonito ¿no? A ver que cabrón se ha puesto mi colega Mirko Cámara flojita ¿se es Mirko? No, nuevamente Hostia, espérate No me llegaba tú Si no, si no, si no Si si no, si no he levantado la carga no llega bajando Se ha puesto mi colega Un kilocrit continuing Un kilómetro Otroside Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Otro He's dead He's dead He's dead Malo Vamos a aguantar aquí Bro como me suda la mano tío O no Tranquilos amigos Vamos Vamos chavales Buen tiro ahí al celibate Buena refrag al Thatcher creo que era Buena gente Bien, 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 bien Vamos, vamos Nos motivamos Vamos, vamos Que ahora son buenos Ahora son buenos gente Ahora me noto que estoy jugando bien Me noto Me noto Dios Me noto Jesús hoy bro Me noto, me noto, me noto bueno Va, va, va Nos motivamos Nos motivamos Que este lo ganamos El siguiente también Llamamos a diamante Va, va, va Por ahora Díselo Manuel Venga Vamos Que este lo ganamos Mbappé Tranquilo Bien chavales Bien Vamos allá tú Del Tiri Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Uf Cómo le hemos hecho el banditrick Cómo le hemos hecho el banditrick Ay Dios Champiño me hace Me abre Porque soy buenísimo Qué bien hecho, eh Qué bien hecho el banditrick Cómo me gusta Solo con una carga Qué bueno que soy De verdad No tiene sentido, eh Digo Te lo digo, eh Soy de verdad Eh Con el banditrick Solo con una carga Loco Díselo Vale chavales A ver Hay que reforzar trapilla Nadie va a reforzar trapilla ¿No? La pago esta Bien Vamos ahí Manuel Párgara Díselo Vale Hacemos spam ¿A cuántas estás? Pues estoy a poquita Sí, yo creo A cuatro, ¿no? Porque nos han dado 80 puntos Gente, ¿verdad? Nos han dado 80 puntos Así que yo creo que ahora No estamos a 5 o 6 Yo creo que estamos a 40 Tipo a cuatro puntos A cuatro partidas Cuatro o cinco Yo creo, ¿eh? Yo creo que cuatro, bro Vamos a aguantar Chavalo, va Vale Hay uno ya aquí abajo Ahí son Spot Está droneando Dispulsion Inhibitor activado Los atacantes han utilizado una bomba Aquí queda una agencia de los defensores Atención El enemigo ha utilizado una bomba ¿Atención? ¿Hatch? No, no están hatch ¿On the other bomb? ¿Qué es on the other bomb? On the other bomb B, 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 B Los atacantes colocan un sedax Junto a la bomba Destruyanlo Está allí On the stairs, on the stairs Y something free On the stairs ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Buena! Yo digo ¿Sabéis por qué me he quedado A mitad del paseo y las escaleras? Porque digo Vale, voy a buscar uno de escaleras principales Hacer la de La refraja al otro Pero no, ya está abajo Y el de principal Efecto Pero bueno Buena, buena, buena Buena Vale, vamos a mapas Vamos a mapas Vamos a mapas Vamos a pillarnos un lesión Bien, chavales ¡Bien! ¡Bien! Me ha escuchado el pavo Menos mal, brother Menos mal que el pavo Me ha querido escuchar, bro Hostias, tío Bien Bien, chavales Bien Vale, ahora en seguridad de mapas Vamos a refrazar trampillas ¿Vale? Vamos a refrazar trampillas Y no vamos a jugar arriba Yo creo Yo por lo menos Yo nunca suelo jugar arriba Yo siempre suelo jugar en museo Aquí La verdad Esto, ¿qué es? Esto es museo Esto es museo ¿Por qué museo? Me preguntaréis Bueno, no tengo ni puta idea La verdad Voy a refrazar trampillas Bien, chavales No sé Bonito Voy a hacerle refrazar también Esta trampilla Bien, chavales Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí No Vale Debo recargar Bloqueo preparado No es que vengas No es que vengas Que buena poche, tío El Mirko Detrás Que le abra la puerta Que le abra la puerta Que le abra la puerta Sin dronear Detrás, Mirko Cabrón Mirko, cabrón Sinvergüenza Lo tienes ahí, Mirko Mirko, sale Mirko, sale Mirko, sale Bien, Mirko Bien Detrás El láser Mirko Es la madre que te parió Bien, Mirko Bien, Mirko Bien, Mirko Bien, Mirko Ah, Mirko No, es C4 Muy temprano No le piques, Mirko Mirko No le piques, Mirko Mirko Que me suda la polla Que sea champiñón Mirko Que vas a morir igual Mirko Que están jugando Todo esa escopeta Que pasa Se están hiriendo las pollas Con el Mirko O que pasa Vale, a ver El fuce está muy tocado El fuce está muy tocado La Arunis Se está moviendo mucho Y eso no me gusta Bien Bien, bien Me gusta, Sini Eso antes, Sini Eso antes, Sini Pero a ver si tienes Un poco de suerte, Sini Buena, Mirko Buena, Mirko Bien, Mirko Vamos, Mirko Oh, Mirko ya está muerto Mirko Mirko está muerto Hace algo Fíjate, ese es bueno Buena Bien Bien The Joe Nice Hostia, tío No me la tengo que jugar Con los Spawnpicks Literalmente no me la tengo que jugar Con los Spawnpicks Siempre me ha salido Ese Spawnpicks La verdad Pero bueno Yo que sé He tirado de confianza Es lo que hay Voy a pillarme una Twitch Me apetece mucho usar Twitch Amigos Me apetece mucho usar Twitch O Me apetece mucho Usar Twitch O la Finca Me ha pillado una Finca Con toda mi polla Me ha pillado una Finca Me ha pillado una Finca Con la Reflex Me ha pillado una Finca Me apetece jugar Finca No tiene granadas Sin que le han quitado granadas Ah, no Vale, perfecto Bien Bien Bien, chavales Bien 3-0 Nice Nice, Fermín Nice, Antonio Bien Calitos Vamos, bien Bien Vamos Vamos, chavales Bien Mi gente, ¿pom? Ay, con una noca Hubiésemos hecho eso bien ¿Dónde está? Vale, están abajo Tienen que ir abajo, ¿no? Tienen que haber ido aquí abajo, ¿no, gente? Vale, abarco con Valkiria Mucho ojo con Valkiria Sí, idiota Qué puñeta se le voy a dar al monitor, tío Qué puñeta se le va a dar al monitor, tío Qué puñeta se le va a dar al monitor, tío Qué pasa, me tienen que carrelear los guiris para yo ganar un game ¿Qué pasa? ¿O qué va esto, tío? ¿Por qué soy tan malo, tío? ¿Por qué soy tan malo, tío? Hostia puta, tío Esta season Te voy a dejar de jugar, tío Este es que la falla Este es que la falla Esta season no sé jugar, tío De verdad, lo digo Es la season que más me está costando, tío Que más me está jugando, jugar, jugar bien De verdad, tío Es la season que peor estoy jugando, tío No sé jugar No sé qué me pasa No sé qué me pasa No sé jugar, tío Que más me está costando jugar, tío No sé jugar, no sé jugar Sin más, no sé jugar No sé jugar, tío No entiendo No sé jugar, tío No sé jugar, tío No entiendo, tío De verdad y tengo el escudo puesto lo bueno buena carrilear los guiris para jugar para ganar la partida gente pues parece ser que estas sesión literalmente si no me cargé a los guiris no hará una partida porque yo soy malísimo y no sé ganar un uno para uno bueno pues nada de verdad es acojonante tío lo que me está pasando esta sesión no sé por qué estoy jugando tan mal tío pero bueno buen game igualmente tío